Buenos días, Mulberry Director Malenberg aquí. En el año escolar 21 a 22, planeamos ofrecer instrucción en persona a tiempo completo a todos los estudiantes, ya sea en su escuela de residencia o en la escuela donde hayan recibido una aprobación de transferencia. No tiene que hacer nada si quiere que su hijo o hija permanezca en Mulberry el año que viene. Sin embargo, su acción es requerida si usted desea seleccionar el aprendizaje a distancia o Hillsborough Online Academy para el próximo año escolar. Por favor, busque el enlace en su correo electrónico o en el sitio web de Mulberry para inscribir su estudiante en una de estas otras opciones. En otras noticias, la graduación de los sextos grados de Mulberry será el martes 15 de junio de las 6 a las 7 de la tarde. En anticipación de este evento, estamos planeando tener un lugar asignado en Mulberry para fotos donde los estudiantes podrán tomarse fotos para que luego se puedan usar para la presentación. Las familias también están invitadas a tomarse fotos durante ese tiempo. Las maestras proveerán un formulario en Google Classroom donde los padres podrán apuntarse para escoger el tiempo que mejor funciona para ustedes. Los horarios disponibles para estas fotos serán el día miércoles 9 de junio entre las 11 a las 3 y también de las 5 a las 7 y también el día jueves 10 de junio de las 4 a las 7. Si usted está interesado en ayudar con las decoraciones para las fotos que se tomarán los estudiantes en este evento, por favor comunicarse con la escuela y nosotros nos podremos en comunicación con los voluntarios para que esto sea posible. La graduación de los Kinders Day Mulberry será el día miércoles 16 de junio de las 6 y media a las 7 y media de la tarde. Las familias que solo están en aprendizaje integral a distancia pueden venir a la escuela entre miércoles, jueves o viernes entre los horarios de las 8 a las 4 para recoger las gorras de graduación para que los estudiantes las usen durante la graduación. Que tengan una muy buena semana 36 y go Mustang! Good morning, Mulberry. Principal Milenberg here. In 2021 and 2022, we plan to offer full-time in-person instruction to all students at either their neighborhood school, Mulberry, or the school from which they have received a transfer approval. You don't need to do anything if you wish for your child to remain a Mulberry student in the coming school year. However, action is required if you wish to select Comprehensive Distance Learning or Hillsborough Online Academy for the upcoming school year. Please look for the link that was sent to your email or on the Mulberry website if you wish to select one of these other options. In other news, Mulberry's 6th grade promotion will be held on Tuesday, June 15th from 6 to 7 p.m. Leading up to the event, we are planning to set up a photo booth at Mulberry to take student photos to be used in our presentation. Families will also be welcome to take family photos at this time. Teachers will provide a sign-up sheet on Google Classroom for families to choose the time that works best for them. The available times for these photos will be on Wednesday, June 9th between 11 a.m. and 3 p.m., and 5 p.m. to 7 p.m., and on Thursday, June 10th from 4 to 7 p.m. If you are interested in helping with decorations for the photos that we will take in advance of the event, please contact the school and we will put you in touch with the volunteers who are making it happen. Also, Mulberry's kinder promotion will be held on Wednesday, June 16th from 6.30 to 7.30 p.m. Families in CDL only can come to the school this Wednesday through Friday between 8 a.m. and 4 p.m. to pick up a graduation hat for your child to wear during the ceremony. Have a great week 36 and go Mustangs!